Combate en la final de las academias, de las disciplinas, del boxeo frente al jiu-jitsu brasileño. He tenido la oportunidad, Rodrigo, de ver entrenar a Gyeongsi Kim. Fue el ganador de la medalla de oro. Es una fiera. En el torneo, pero por más que podamos decirlo, creo que han estado demostrando ahorita también el nivel de los peleadores de Bone Breakers. Una cosa es entrenar jiu-jitsu sin golpes y otra cosa es las artes marciales mixtas como bien lo dices tú, Rodrigo Kim se ha preparado. Vamos a ver si pueden sacar la casta, la del honor, Memo, muy importante. Si no, creo yo que hablaremos con Pablo porque tiene que haber una revancha de todo esto, Memo. Y ya hemos visto también a la zorra pelear aquí en el XFL y es un gran, gran peleador. Y buen pegador. Este sí tiene los no-box, vean. Mucha potencia, es lo que buscó. Y vámonos al suelo. Vámonos al suelo. Pero qué manera de sorprender. De pie, dijo Miguel Jiménez, la zorra sí le sea el boxeo, pero mejor nos vamos al piso. Yo también le entro a tu juego. Es lo que indica Jones y Kim. Así es, la zorra de camuflajeado y Kim de chorro rojos para que los identifique. La zorra está dentro de la guardia de Kim. Pantantillo rojo. Y vamos a ver, como bien decía Memo, ha visto entrenar a Rodrigo Kim. Y tiene la oportunidad, su estatura le ayuda para buscar precisamente técnicas de lo que es la guardia. Pero luego, luego, en este caso la zorra intentó, abrazó y lo llevó al piso con un ground and pound. Un azotón. Quiere decir que no tiene miedo de estar ahí, Memo. Es decir, fue diferente. Fue sorpresivo. Es algo que decíamos que los del Jiu Jitsu brasileño tenían que hacer. Y lo han hecho constantemente los boxeadores bone breakers. Así es. Y vemos otra posición. Ese, esa técnica que intentó hacer Rodrigo Kim es la que he tratado de decir que puedan buscar. Pero pues obviamente no es lo mismo a la hora de estar tirando ground and pound. La zorra logra volverse a meter. Creo que se ha dado cuenta que si se pone de pie lo pueden tumbar. Y creo que se va a quedar un ratito ahí tratando de pasar. Pero vemos como Rodrigo Kim está buscando una kimura. O va a buscar su posición de la guardia. Buscando el rover guard o la guardia de Ule. Así es. Para mantener en distancia a Miguel Jiménez la zorra. Y ahora Kim sí conectó buenos golpes con la espalda sobre la lona. Pero sí logró conectar algunos puñetazos sobre el rostro de la zorra. Está preparando un ámbar ahí. Puede buscarlo. Pero obviamente inteligentemente los están llevando a la reja, Memo. Eso implica un poquito el poder mover la cadera y les limita el juego a los delitos. Pero ahí lo metió en un triángulo. Ahí lo tiene en un triángulo. Vamos a ver si lo puede. Tiene que mover la mano izquierda. Lo tiene. Se puede terminar en cualquier momento. Así es. Tiene que golpearlo y moverle la mano izquierda. Como ves. Pero no lo está haciendo. Tiene que golpear a Rodrigo Kim. Tiene que moverle. Ahí está. Ahí está. Pero tiene que meterla hacia adentro, Memo. Sí. Tiene que buscar hacia adentro la... Pero lo está haciendo con paciencia. O un ámbar. Ahí está. Ahí lo está. Ahí lo está. Se está terminando el combate. Así es. El jiu-jitsu brasileño está venciendo al boxeo de Bone Breakers, por lo menos en este combate. Y haciendo una técnica característica del jiu-jitsu de la guardia, que es el triángulo junto con un ámbar buscado. Creo yo que, obviamente, como bien dijiste, Rodrigo Kim es de los mejores alumnos que tiene la academia, Genso Gracie. Y, pues, bueno, lo está demostrando. Creo yo que, pues, un punto, un score, es bueno y, pues, sacó la casta, Memo.